Si estáis aquí es que habéis escogido que queréis instalar Ubuntu junto a Windows Entonces yo voy a escoger aquí instalar Ubuntu 11.10 junto a Ubuntu 11.10 Pero insisto, a vosotros lo más probable es que os salga Windows o el otro sistema operativo que tuvierais De modo que vamos a grano, lo seleccionamos y le damos a instalar ahora Pone que se está instalando Antes está analizando los discos Y fijaos lo fácil que es No hemos tenido que tocar absolutamente nada Simplemente llega Ve el espacio que hay o el que no hay y demás Y el solito hace las particiones Y el solito se instala No hace nada Ahora nos pregunta que donde estamos para que nos ponga la fecha y la hora correctamente A mi me lo ha detectado automáticamente, yo estoy en España, de modo que está bien Y si vosotros lo estáis en otro lugar y no lo ha detectado automáticamente Pues pincháis en el punto del globo en el que viváis Pues en América En Asia Eso ya depende de ti Ahora nos pedirá la distribución del teclado ¿Veis? Distribución del teclado Esto es simplemente para comprobar que todas las teclas funcionan ¿Por qué? Porque el teclado español tiene teclas raras como la ñ Apertura de interrogación que otros teclados no tienen Entonces esto nos lo configura Podemos comprobar que funciona Le doy a la ñ y funciona Abro interrogación y funciona Los acentos Funciona Parece que funciona todo Podéis probar más si queréis Yo voy a continuar para no hacer esto demasiado pesado Ahora nos pide nuestro nombre El nombre del equipo Aquí podéis poner lo que queráis Entre comillas Porque no podéis poner espacios ni caracteres raros Yo lo voy a dejar tal y como está En el nombre de usuario podéis poner también lo que queráis Pero sin espacios Y sin cosas raras Si yo quisiera poner Ikpi Youtube Me dice que no puedo De modo que lo dejaré como Ikpi La contraseña Pues voy a poner esta Creo que la he puesto mal Que es la que tengo Para Por los videotutoriales y demás Que solo la utilizo para esto La repetimos Y ahora tenemos varias opciones Iniciar sesión automáticamente Esto lo que nos hace Es Que no nos pide nuestro usuario Ni nuestra contraseña Al iniciar sesión Es decir Encendemos el ordenador Y cuando llegamos Tenemos el escritorio Y todo con nuestras cosas Esto es bueno Si no queréis perder el tiempo Si utilizáis solo vosotros El ordenador Y no tenéis nadie más Que vaya a utilizar el ordenador Y que pueda Poner en compromiso La privacidad De vuestros datos Y demás No solo la privacidad También la integridad Porque si tenéis hijos pequeños Hermanos pequeños Que entran en el ordenador Y empiezan a tocar Y os borren algo Pues Es una seguridad extra Yo siempre lo dejo así Solicitar mi contraseña Para iniciar sesión Que al contrario que la otra Pues Hay una pantalla de bienvenida Y entonces Tendremos que seleccionar Nuestro usuario Y escribir nuestra contraseña Para poder empezar A utilizar el equipo Y la última opción Es cifrar mi carpeta personal Que es pues Para aumentar aún más La seguridad Que yo Para un equipo de escritorio Salvo que seas muy paranoico Pues no te lo recomiendo Y ya está Le damos a continuar Esto en una máquina real Va a ir mucho más rápido Lo que pasa es que yo Estoy en la máquina virtual Y a la vez Estoy codificando un vídeo Grabando este vídeo Subiendo ya Otra parte del vídeo Internet Aparte otras webs Y aparte la máquina virtual Además de 22 Salas de chat Sí Eso es multitarea Bueno Yo ahora voy a cortar aquí Porque ya esto es el proceso De instalación Hasta que termina Y Voy a enlazar después Voy a unirlo Con la parte final De la instalación Puesto que aquí ya No hay nada más que ver Simplemente Esperar a que se complete Y para no aburriros Podéis navegar por internet O seguir utilizando Unity Para iros familiarizando con él Si es que ya Si es que todavía No lo habéis utilizado antes Y bueno Hasta aquí es lo que yo Os quería comentar Bueno Ya ha terminado El proceso de instalación Como veis Nos ha salido un mensajito Que pone Que la instalación ha terminado Y que O bien Podemos continuar probando O reiniciar ahora Yo os recomiendo Que reinicéis ahora Así ya tenéis Arranquéis desde vuestro propio sistema Y vemos si todo ha ido Como debería haber ido Reiniciamos Y ahora nos va a saltar Un carterito Muy extraño Diciendo que quitemos Los soportes extraíbles Y demás Para poder apagar Definitivamente la máquina Esto quiere decir Que si tenéis un CD Lo quitéis Y que si tenéis un pendrive Hagáis lo mismo Lo desenchuféis Y luego que presionéis Enter Si habéis quedado un poco lento No os preocupéis Es que Yo que soy así Tengo la máquina virtual Estoy grabando este vídeo A la vez estoy codificando Otro vídeo A la vez también tengo 22 salas de IRC abiertas Y Pues si todo eso fuera poco Pues también tengo El navegador web abierto Con varias páginas web abiertas Evidentemente Para que luego digan Que un X2 no vale Veis Aquí Abajo del todo Dice Please remove installation media And close the tray If any Then press enter Pues Si habéis quitado ya el CD Y el pendrive Pues le dais al Al intro Y Listo Dice que ahora reiniciará Y ahora vemos Que nos sale El Groove Esto se pone De más nuevo A más viejo Es decir Los que están más arriba Son más nuevos Y los que están más abajo Evidentemente Más viejos Este El El Ubuntu primero Yo lo tengo en Death SDA1 Y este Es el que hemos metido En Death SDA5 Que viene a ser La partición lógica Que hicimos al principio De modo que para arrancar Pues Si vosotros lo instalasteis Con Windows Pues aquí En lugar de saliros Como ahí me salió Ubuntu A vosotros os saldrá Vuestro Windows Así de simple Para entrar Para entrar en Ubuntu Seleccionamos Y entra automático Por defecto Viene una cuenta atrás No me he fijado Cuántos segundos son Pero eso luego Se puede modificar A posteriori También se puede modificar Que Que dejéis el ordenador Encendiéndose Y que vosotros Os vayáis A por un vaso de agua Y Ahí va Que quería que Se arrancara Windows Y yo soy solo He instalado esto Para probarlo Y a ver como es Pues en tal caso Lo único que tenéis que hacer Es cambiar El orden de arranque Así de simple Pero no voy a entrar En detalles De como hacerlo Pues este tutorial Solo Comprende la La instalación de Ubuntu Desde cero Vemos que aquí Ya está cargando Va un poco Lento Por todo Por lo que os he dicho Que está haciendo El ordenador A la vez Muchísimas cosas Bueno Vemos A priori Que La pantalla de inicio Ahora mismo Es totalmente diferente A lo que teníamos Hasta ahora La han simplificado Muchísimo Y ahora nos pide La contraseña Mi nombre de usuario Entra automático Porque no hay otro usuario Y la contraseña Pues la pongo Otros Por si es otro Nombre Otro usuario Sesión de invitado Por si Queréis dejarle El ordenador A algún amigo Y no os interesa Que vea Lo que tenéis dentro Pues le decís Pues oye mira Entra como invitado Y podrá hacer uso Del sistema Sin ningún Problema Y sin comprometer Vuestros ficheros Y vuestra seguridad De modo que yo Entro con Icpi Que es mi usuario Está cargando Está sonando El ruido Vamos a la musiquita De bienvenida Y ya está El proceso De instalación Ha finalizado Ahora mismo Estamos Desde el propio Ubuntu Y Y ya no estamos Desde el LiveCD Como veis El sistema El proceso De instalación Ha sido muy simple Y no requiere Aunque parece El punto crítico Es el particionado Pero creo Creo y espero Que Que os haya sido útil El vídeo Bueno yo ya me despido aquí Y Os veo en otro vídeo Hasta otra